10, 9 Se viene Boludo, se viene Uff No, en el colegio Se le rean él No, Fikker con Z Boludo Ah, todavía se quedó afuera No, Fikker con Z No, Fikker con Z No, Fikker con Z No, Goal 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 Boludo, le dije que iba a pasar como que estaba todo mal Oh, el equipo Boludo, me estoy quedando sin vos No, Goal No, Goal No, Goal No, Goal ¡Oh! ¡Burudo, está muy bien gráficamente! ¡Uff! ¡Boludo! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡La canción no sé si es tan motivadora! ¡Uff! ¡Boludo! ¡Oh! ¡Todo lo de este año! ¡Boludo, God! ¡God! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Boludo! ¡Me gustaron los gráficos! ¡Boludo! ¡Pedí animación! ¡God la animación! ¡La canción no sé si es... ...Tray Hard! ¡Igual la voy a escuchar 500 veces más! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó!